no sabía que querías escuchar bueno cómo está hoy mis amigos muy bien con un poco que sorprendido del lugar donde estamos está muy chévere se ve muy pronto sobre todo muy acogedor estar aquí muy acogedor pero porque aquí tenemos a fabián yo soy el encargado de maquette estudios y estudios surgen en la idea de la falta de ganas de profesionalismo en ciertos aspectos de la música electrónica no la gente pues desconoce mucho algunos temas los días normalmente aspiramos como yo tengo 21 años 21 años cuál es el nombre de dj fabios entonces todos los días tenemos la ilusión y las ganas de hacer algo nivel top pero pues nos tenemos que adaptar pero no es muy complicado meterse en un tema de música electrónica piedra en el yucatán es como que como que una influencia el top muy tropical para pase a nivel nacional es muy complicado muy complicado sin embargo eh maquette estudios surge de esa idea de que es difícil pero no imposible o sea empezamos a buscar los spots o los lugares para empezar a demostrar como djs nuestro trabajo lo que queríamos que realmente es un show es un equipo de trabajo es todo toda esta cuestión pero no lo encontrábamos y la única forma de encontrarlo era estar en un nivel muy arriba arriba claro hay festivales como el neon planet está también el summer waves que son de las empresas cerveceras que trabajan aquí en el estado y están trayendo talento porque ahorita la música electrónica está sonando mucho desde hace unos cinco años para atrás pero solo hay tres cuatro eventos al año entonces es esos cuatro eventos cinco djs seis djs por evento y hay muchos djs y muy poco lugar o sea dos minutos por dj no prácticamente los cuatro que logran firmar el contrato con la empresa son los que van a estar sonando son adentro y los demás no podemos animar oye y me imagino que eso se presta muchas veces a que hay preferidos o que se afloja lana para llegar al lugar o algo así ese es un tema muy interesante porque aquí en merida podría yo decir que cuando empecé empecé a ver mucha rivalidad o sea muchos djs eran como que es que es tal dj no lo llevo con él no sé si es tal ah no 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 es caché como pasan las purushes como pasan las redes sociales no con los colores como que se empezaron a tirar y los que hacen contenido así es pero cuando yo me metí al mundo de la música electrónica que fue como en dos mil dieciocho dos mil diecinueve me di cuenta de un factor muy importante que considero que es el así el eslabón que potenció a todos los djs están en el top mundial todos son amigos todos son amigos todo el top mundial ha producido entre ellos de repente uno se fue muy arriba construyó un gran estudio y le enseñó a otro y ese otro ya lo superó hoy en día pero no se pelea por ejemplo martín garrick adoraba a tiesto era su mayor inspiración y esto lo encuentra lo empieza a ayudar en el top ahorita y martín garrick estuvo dos o tres años en el top uno y todos los demás que están ahí están viéndose entre ellos de repente nombran a uno y están felices de que su amigo aquí era como un tema de rivalidad y yo era como digo tenía muy poco tiempo y conocía poquitos de hecho a una persona a la que les vi muy agradecido porque nunca me cerró la puerta fue a doco es un dj muy pesado de aquí luego él estaba con gis y de repente está con andrews y de repente está tocando con el top que es ahorita toman collins o sea ellos empezaron por la vertiente de que todos juntos tenían un estudio tienen una academia son sonico de sonico academy después de eso me tocó me tocó al red room studios que es de otro dj de aquí de merida que se llama dj red y también los conoce y de repente hay uno que tiene un bat entonces todos los que estaban subiendo aquí empezaron a usar ese vamos a llamarle algoritmo empezaron a usar esa ecuación en donde haciendo amigos te ayudan y empiezan a subir y es algo real lo que comentas como algoritmo y también a veces como manera de pensar porque así va así se van haciendo las redes por ejemplo las redes sociales y por eso te llaman redes porque estás haciendo más amplio más grande y los que son tus fans van a ir y van a conocer algo nuevo y no por eso van a dejar de ser tus fans sino que van a volver a ser alguien más y se va haciendo más grande y es recíproco si de repente por ejemplo a mí me gusta mis top 3 del mundo son al eso martin garrick y john swimming por ejemplo de repente cuando al eso salen una historia con garrick o así a mí me emociona impresionantemente porque todos de mis top están esto de juntos o sea están trabajando juntos están en un evento son amigos no o sea de repente es emocionante para el público si ver cómo se están juntando a hacer cosas mucho mejores pero si uno es algo bueno pero ves que eso sí funciona y llama la atención de las personas claro ese está muriendo un ventilador solucionado solucionado oye pero aparte de todo eso tú crees que tenga que ver a lo que sea que seamos los yucatecos una manera muy particular de pensar muchas veces nos han tomado como gente a ser un punto atrasada hablando de música no de cultura no de educación musicalmente un poquito atrasados a nivel nacional mundial sobre todo en el tema de electrónico estamos como que te digo cuando me dijeron oye vamos a agarrar un maquete mamá que puse a buscar en youtube esta aparece y tu música realmente está muy buena no porque estás con nosotros te lo digo no ahora es muy buena me gusta la música electrónica y cuando vi tu música dije por qué no había encontrado esto antes si es yucateco si está chévere la música y en algún momento me ha puesto para algún lado entonces se dice que, oye, oye que padre por qué no lo había visto antes yo soy yucateco 100 por ciento eso mi familia es de aquí mi mamá es de Mérida mi papá es de Chipsholú-Puerto o sea todos somos de aquí y yo considero que lo que tiene el yucateco es que es muy familiar Es muy familiar, se acostumbra mucho a ver a las abuelitas que todavía viven con los hijos y con los nietos Entonces todos crecen en ese círculo social Y la única forma de romperlos cuando vamos a la escuela, cuando vamos al trabajo Cuando vamos a este mundo externo de una casa Sin embargo el hogar sigue estando ahí y creces con algo y mueres con lo que aprendiste Entonces llegó un punto donde las generaciones grandes escuchaban Armando Manzanero Puro trío, pura trova Porque aquí se escuchaba eso En la Ciudad de México se escucha mucho de que cumbia, banda, cosas así O sea, cada lugar tiene como que sus propias raíces y tradiciones Y Mérida es muy cultural Mérida es muy prestado a que su arte lo ama y lo abraza impresionante Y de gran calidad Y claro, y grandes músicos, o sea, hablando de que aquí hay mucho talento Pero como estamos tan orgullosos del talento Tal vez considero que nos da miedo perderlo O que algo más lo acapare Que entre algo más y lo pueda modificar Entonces, toda esta cuestión considero que sí afecta un poco cuando entramos con un tema nuevo Algo que viene de Estados Unidos O sea, algo que viene de fronteras o lo que sea Pero estamos hablando de que... Esta cuestión de la música Cada quien decide qué escuchar No tengo que dejar de escuchar los boleros Si me gusta una banda de rock O sea, que todos somos libres de escuchar lo que sea Pero sí considero que hay ese pequeño miedo a abrir horizontes Y que se pierda la tradición Que eso ya depende de las personas No de que entre algo nuevo Por ejemplo, tú Aparte de la música electrónica ¿Te gusta escuchar algo más pop? Más romántico ¿Te gusta ese tipo de música? Está de moda paleta, eh Está de moda paleta Fíjense que yo conocí la música electrónica como en 2018-2019 Y antes de eso, mis hermanos consumen rock O sea, heavy metal, doom metal Pero sí pesadísimo Pesado Tengo de hermano que le gusta mucho como el metalcore ¿No? Así que ya es como que guturales Y cosas muy intensas Yo soy más del lado como de Me gustaba mucho como que ciertas canciones Que me brindaban calidad Voy a llamarlo O sea, a ese punto decían Se escucha como que muy mucho de calidad O de repente Veía a las bandas tocar Y era más que gente tocando Era un show ¿No? Me gustaba mucho esa parte Entonces me gusta mucho Lo que viene siendo El tema de las bandas de rock Heavy metal Doom metal Toda esta parte Aparte de eso Tengo un gusto Culposo ¿No se llamaba? De cosas Antiguas Hablando por No me gusta Soy muy fan de Ray Conniff Que considero que Él no era el músico Sino era el director de orquesta Pero dirigía de una manera impresionante ¿No? Sus canciones Más, 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 más altas Luego Músicos muy famosos Las agarraron para hacer piezas con voz Porque no llevaban voz Pero Es impresionante ver como A esa época de la tecnología Tan pequeña que había Ya se empezaba a escuchar Como de repente Del lado izquierdo Habían voces de hombres Y de mujeres Que cantaban hacia abajo Y del otro lado derecho Hacia arriba Y de repente A los lados Se escuchaba las trompetas Y de repente Habían bajos Que lo hacían No solo un bajo Sino una voz de hombre O sea Es un mundo Que te absorbe Y eso es lo que me interesaba mucho De esa música Lo que me interesa mucho Y de repente Cuando Bueno, lo estoy produciendo O lo que sea Y estoy un poco Sofocado de sonido Y de música Cierro todo Así literal Le pongo mis audífonos O prendo los monitores Y lo que sea Y me desintoxico De rock Me desintoxico De música electrónica Y me voy a ese mundo Análogo A ese mundo donde Lo más digital que había Era Los cables De dentro de la consola Y lo grababas en cinta ¿No? O sea O sea Me desintoxico Porque Mucho de algo También Te satura Te satura Oye Fabián ¿Y cómo es que tú Decides emprender? Cuando tú Tú ves La música electrónica Te gusta Pero tú Cuando haces Ese paso De decir Quiero llegar a ese lugar Y Aparte de eso ¿Por qué decides Ponerle Mankage Estudios? Ok Me empieza a gustar El mundo de la música electrónica Empiezo a decir Me gusta Y yo conocía Bueno Sé un poco de instrumentos Sé un poco de pianos Sé un poco de guitarra Sé un poco de batería De bajo Pero Nunca me gustó tocar Me gustaba mucho la música Me gustaba desglosar la música mentalmente Como escucharla Mucho Pero tocarla Y ejecutarla No me encantaba ¿Por qué no te sabías O por qué no? Porque no me encantaba Esto de Realmente Realmente La No me gustaba ejecutarla Pero sí verla Escucharla Apreciarla Y yo no sabía De qué forma Siempre había querido ser músico Pero no sabía cómo Cuando encuentro la música electrónica Y encuentro que los productores De música electrónica Son productores Ellos no van y tocan el piano En su concierto Y eso es lo que ya hicieron Entonces ellos tienen La libertad creativa De agarrar Este sonido Que no podría Recrearlo en la vida real Esto Lo otro Creatividad Mover Quito esto Pongo lo otro Dijimos detalles Y me empecé a gustar mucho Me empecé a gustar mucho Y encontré como Esa vertiente donde Ahí era lo que me gustaría hacer Y me empecé a dedicar a ello Conozco la música electrónica Porque estaba de moda Los en vivos En YouTube Y mi empresa favorita En el mundo Que se llama Ultra Music Festival ¿Pero sí que ibas a decir Para alguno? No, no, no Es un evento De música electrónica Que me salió En recomendados De la nada Porque estaba tocando Esteba Oki Y un año Y de repente Y de repente Esteba Oki Iba a venir a Mérida Entonces el algoritmo Decía que tal vez Aquí me interesaba Esteba Oki Y digo Hoy lo sé Bueno, vamos a ir En la pausa Continuamos Y regresamos A la pausa Y continuamos Con el tema Ah, tremendo Estamos de la pausa Y pues Continuamos Con lo que estábamos Platicando en este momentito Te dejo la palabra Fabián Bueno Comentaba que Encuentro por YouTube El Ultra Music Festival Y de repente Pues fue la primera vez Escucho música De música Y pues para mí fue un mundo Y de repente Ver Esos escenarios tan grandes Pantallas Pirotecnia Fuego Pipetas de fuego Te voló la cabeza ¿Qué fue lo que más Te voló la cabeza? En cuestión de cuando Viste todo ello Aparte de la música La producción Y la cantidad de gente Que había Porque yo conocía Los eventos de rock Que veía Mis hermanos Que eran de 1900 Anto Unas 85 O 90 O sea Y de repente ¿Qué hacen? Pero no Madre Dios Hacía un barco Y habían 8 o 10 buses Y ellos Y de repente Veo De ese mundo Que solo se conocía Y de repente Veo ese escenario Que para mí era Como decir Era algo impresionante Y me quedé mucho viendo Me quedé muy Impactado Y empiezas a ver Y entonces de repente Pues no se ve Que están tocando realmente O sea Se ve como que De repente Tomas No te enfocan en él De repente se ve Que hay algo Y ¿Qué es eso? ¿Qué será? ¿Qué están haciendo? Pero esto de la música Viene de familia Porque me dices Que tocas instrumentos Pero que no fue Lo que querías Para ti Si Mi papá toca la guitarra Es amante de la guitarra Y de cantar Lo hace Pues por gusto Realmente ¿No? Mi hermano Que somos 4 El que me sigue Es el que más escuchaba rock Y cosas Y él Siempre había tenido Como que bandas Con sus amigos De repente Se juntaban Y tenían un baterista Un bajista Un guitarrista Y Que tenga más voz Le armaba Y se me hacía Como interesante Como que todo eso Pero era eso Como que no me llamaba nada ¿No? No me llenaba O sea Me gustaba mucho Pero yo no lo haría Aunque me gustaría hacerlo O sea Como que era muy extraño Encuentro que los productores Producen con la libertad Y fue lo que me gustó Yo me siento Checo Hago lo que me gusta Y lo vuelvo a música ¿No? Que padre Eso me gustaba Me gustó mucho Realmente No puedo decir Que soy un guitarrista Ni pianista Ni bajista Ni nada Pero Considero que tengo Buen criterio A la hora de Detener cuando estoy Haciendo algo bien O algo mal Que es lo que más Importa saber Me gusta mucho Pero la verdad No Entonces Tú tienes Por decirlo de esta manera Un oído exigente Porque al final Le cuentas Cuando tú Quieres llegar al punto De lo que te imaginaste Lo que escuchaste En tu mente Y todo Poderlo Ahora sí Que producirlo Y plasmarlo ya Para que todo el mundo Lo pueda escuchar Lo que tú escuchaste En tu mente Por decirlo de alguna manera De repente Me pasa mucho Que encuentro la canción Que me gusta Y aunque sea música Electrónica Ya teniendo un poquito De conocimiento Sobre producción Empiezas a desglosar La música por pedazos De repente Acá hay un hi-hat Que es como un platillo En inglés De repente Acá hay una tarola Aquí hay Acá hay un bass Acá hay un ton Acá hay un es Acá hay otro Entonces empiezas a Desamblar todo ese mundo Y luego van los sintetizadores Los sintetizadores Son las máquinas Impresionantes Y dan unos sonidos Que luego O sea Te llenan mucho O pueden No causar nada Fíjate que A mí me pasó Como tú comentas Y yo no soy Conosuble de música Me gusta mucho La música Consumir música Música que Que a veces dices Esa música no va a ser buena Porque ves al personaje Pero escucha la música Ves que está chévere Me pasó la primera vez Que conseguí unos audífonos Beats Que son de muy alta calidad Me acuerdo viendo Unos Beats Studio Porque eran así Como que lo más pro Que había en el momento Tuve oportunidad De conseguir unos Y cuando me los puse En un iPad Porque además Eran como que para iPod Nada más Entonces los conecté En un iPad Y puse música No, es otra cosa Tu cerebro vuela Porque escuchas De un lado o del otro Y además Distingues instrumento Por instrumento Y dices Wow Como tú decías Es otro planeta Esto Muy criminal Pero es algo Como que muy top A lo que las personas Normalmente no tienen alcance Claro Yo tuve la oportunidad De tener este alcance Pero normalmente No te vas a Contribuir unos Beats Porque están súper caros Unos audífonos Normales A lo mucho que distingue Este es el estéreo ¿No? Izquierda, derecha No alcanzas a distinguir más Claro Tú En tu momento Ahorita que platicamos De cómo Distingues Y puedes despedazar Una canción En el buen sentido De que Puedes separar Prácticamente los sonidos Y distinguir De aquí para allá De aquí para allá Te pasa que lo haces Normalmente con cualquier música Hasta Cantando en el baño O en la calle O donde sea Eso es lo que ya traes en ti Una vez Que descubres el mundo De desglosar la música Y a ver qué está pasando Es una bendición Es increíble Pero es algo que desarrolla Pero es algo que ya no te puedes quitar De la mitad ¿De verdad? O sea, lo que yo escuche de música Yo voy a estar así como que ¿Dónde se le falta? Eso es lo que suena esto Suena el otro Entonces de repente Si te clavas mucho ahí Y es como Una bendición Maldición Pero tú te encierras Por decir En tu estudio Y te lleva horas De repente Es una canción Que me Me llama mucho la atención Y me adentro a ver Qué está pasando Y me pasa con todo O sea, de repente Hay canciones de reggae Aunque digo ¿Por qué está tan cañona? ¿Qué hay? Cuando dices cañona Es porque pegó tanto Por eso da tanto Y por eso Como suena Ah, ok O sea Y de repente Es como que Me cierro Tengo una playlist Donde siempre me toca Canciones hacia A lo loco De que encuentro Chazameo Y pum Llego a mi casa Y lo encuentro Y es impresionante Cuando dices Este programa Este sonido Es lo que hace toda la canción Pero lo que pasó Es un poquito Con la canción Indigo De De la chava esta El bigote Sí, sí, sí El de Camilo Camilo Que de repente Era como que decía Yo no la he escuchado ¿Cuál es? Es muy famosa La radio yo no la dejo ¿Cuál de todas? La de Indigo Indigo De repente Yo ¿Qué es lo que llena? ¿Qué es lo que llena? Que está ahí Llegué al estudio Y escucharla 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 Hasta que de repente Pues hay sonidos atrás De sintetizadores Que es lo que a mí me llevaba A la reflexión Hay sintetizadores que me gustan mucho Que ellos usan Y yo decía Ah, por esto me gustó Es que las canciones Las canciones las escuchan Un montón de gente Fíjate que actualmente La música está implementando mucho Lo que es Aunque no aparenta Pero está implementando mucho La música 8D Que se forma todo un espacio auditivo No sé si la dimensión La música es un punto muy importante Porque la espacialidad Ayuda mucho también A que las cosas no se desactúen Pero digo eso Son cosas muy técnicas Yo por ejemplo Que no soy técnico en la música Yo escucho algo Y me gusta o no me gusta Claro Así es sencillo Pero a veces sí Por ejemplo Me pasó con alguna canción La que escuchas Y dices Ah Como que ese ruidito Me gustó Y por Skrillex Por ejemplo Que terminaron No sé si es cierto Que eran ruidos de licuadora Y yo me quedé Como Porque como que agarró No, pero es posible Eso es lo que daño De la música Ándale Yo puedo llegar Hay liches que se dedican a eso De que agarran Por ejemplo Martin Jensen Es un nuevo ejemplo Este güey se hizo viral Y se vuelve famoso Porque sus canciones Pegaron mucho Y Y grababa Iba al super Y grababa unos patos Así que Y eso lo volvía el sonido Por ejemplo Con eso se volvió Una canción súper cañona O sea No sé por qué es posible Yo puedo grabar Que estornude Y puedo hacer un sonido O no un estornudo Porque moldeas Moldeas con creatividad El sonido Este brother Que se fue al ADC Al Fito Silva Fito El del sapito Una ranita Creo que agarró Sí El frog La canción se llama Frogs ¿Sú lo de Rubén Sabón Hay una rola así Se se brota ¿Voy conoces al DJ Fito Silva? Sí No me llamo con él No tengo gusto De que realmente llame con él Pero sí Lo conozco Lo he visto en algunos eventos Lo conocí en el Vlitch En algún evento que se hacía aquí Y pues esa del medio Y la verdad Admiro mucho Lo mucho que se ha Ha crecido ese brother Ha crecido exponencialmente Y lo mucho que se ha influenciado Y está tocando con personas Y produce con personas top Del mundo Y de México Están muy Para los que no conozcan A Fito Silva Vayan a Google Yo lo conocí en el Vlitch Así como dice Con Mancha Studios Yo lo conocía De verdad No conocía Tu música Y cuando me dijeron Hoy vamos a grabar Googleando Y dice Oye que mal está esto ¿Por qué no había conocido antes? Y lo mismo me pasó con el DJ Fito Silva Y yo me lo topé Creo que en TikTok No me acuerdo Donde en una red social Y digo Ay que padre toca Y veo que es yucateco Y eso y otro Oye pues Hay bastante Tema en Yucatán Pero como que no hay Esa 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 Andale No sé por qué O sea Es como nosotros Creemos contenido No hay aquí en Yucatán Esa 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 El apoyo Como tal Pero porque Como decías hace rato Hay como que esa De que Nada Te faltan números Después platicamos Sí Está muy segmentado Y aún Considero que estamos En esa etapa Como estado Estamos en esa etapa Donde estamos quitando Eso Ah Es famoso No le hago caso Hasta que se pasó Pues vamos a ver Otra pausa Y continuamos a ver Si es famoso O no es famoso Sale ¿Te parece? Es famoso Fabián Mala neta Que todo esto Hablando De acerca De la música Cómo envuelve Y los sonidos Oye Poruchito Si estuvieran Detrás de cámaras También Estarían ¿Qué? 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 Hablado Pum La neta Si O sea Hablando Lo que tiene la música electrónica Para englobar Todo lo que platicábamos Es que es muy versátil O sea El productor puede agarrar Y desglosar Hacer Y lo que se le ocurra Porque no tiene la presión De ejecutarla en el momento Entonces una canción Una canción de música electrónica Puedes hacerla En 10 días O puedes hacerla En 3, 4 años Como un álbum ¿No? O sea Es algo De que de repente Hay productores Que tienen su canción Y te tardan 4 años De sacarla Porque algo les faltaba ¿No? O sea En unos detenidos mínimos Son artistas La pintura No la sacas a la venta Hasta que tú sientas Como artista Ya te llenó Por completo Y sientes que va a ser Lo que tú quieres No están buscando Complejear a Charles O a la leñera Y tampoco hay prisa Pero bueno Ya sale la canción Imagino que Hace una explosión Hace todo Un caso Entonces Para que nos entendamos Un poco más Producir música No es lo mismo Que tocar música O darle En el mundo De la música electrónica Y de cualquier género Es muy diferente Producir la canción A luego Tocar la canción Porque producirla Es Estamos aquí sentados Y vamos a hacer una canción Literalmente Lo que tenemos en mente Ahorita Es que no hay nada Uno agarra la guitarra Y hace algo Uno agarra el piano Y te da una idea Y así se hace Lo mismo es con la música electrónica Pero En vez de decírselo a alguien Por ejemplo Hay digis que producen juntos Pero por ejemplo Yo solo En vez de decírselo a alguien Lo pongo en la computadora ¿Me imaginas? Me lo imagino Checo Hago notas Empiezo a diseñar sonidos Con sintetizadores Con Emulaciones Ecualizadores Hago cosas ¿Pero eso es padre Eso de diseñar sonidos? Es como que Muy trascendental Esto No porque Te pones a pensar Que realmente La música Es diseñada Para un fin ¿No? ¿Puede ser? Así es ¿Puede ser? Está muy chévere Ese tema que platicas Está muy interesante Igual es un tema Que considero que Es que para mí La música electrónica Y empezar a crearla Se me hizo Un buen proceso Para llegar a un fin Muy específico Y lo empecé a aplicar Queríamos hacer Queríamos hacer algo Muy poca gente Ah mamá De repente Me gustaba la idea Porque agarraba Muchos talentos Y los unía Y de repente El Mockage Festival Lo que hiciera Que eran eventos Muy muy enfocados A lo electrónico O esto Entonces empezamos A agarrar ideas De varias cosas Y yo fui como que Moldeando algo Y mi socio me decía Está chido Mejor esto no O vamos a abarcar menos Porque el que mucho abarca Poco aprieta No sé O sea como que Esa parte Yo era la creativo Y él lo de ¿Se puede o no se puede? Entonces eso era lo interesante Y de repente Le digo Bueno Propuesta uno Kraken Studios Era como que Sí pero Nos gusta mucho la metología Pero Pero es demasiado De peleas Y de repente Le decíamos Bueno pues vamos a llamarnos Tal cosa Studios Porque queríamos la palabra Estudios Y de repente Yo le digo Un negocio O sea Con mi No conocimiento La verdad O sea Acababa de entrar A la carrera Y de repente Le digo Un negocio Tiene que estar dirigido A su público Y Si no vende No es un negocio Y le dije Que Más que Que es lo que Mérida mueve La cultura El talento La comida Y las cosas nuevas Entonces Dije Si ponemos un nombre Cultural Vamos a jalar A mucha gente Que tal vez diga ¿Qué es eso? ¿No? Pero Más que Estudios No da Una idea De que es Que esa era la idea Que sea algo Que no tenga un contexto Que cada quien se imagina Que la gente Quiera preguntarse Que es Y de repente Nosotros incorporar Lo nuevo Que era la música Electrónica Pero jalar un poco El lado cultural De decir No solo es decir Ah consuman local Si no Quiero que me consuman local ¿Qué voy a hacer Para que me consuman? No solo es decir Consúmame porque Soy de aquí Sino decir Soy de aquí Tengo ganas De hacer las cosas Quiero hacer las cosas bien Quiero hacerlas de calidad Para que me consuman Quiero valer la pena ¿No? Entonces La idea era Que el nombre Maquette Studios No tenga un contexto Sino que La gente que lo vea Empiece a familiarizarse Con que Maquette Studios Es ese mundo De la música electrónica Que queremos abrir aquí ¿Cómo te decidiste Por el Maquette? Tenemos varias opciones De repente De que ¿Cómo se dice araña? Porque pensábamos en lobos ¿No? En cosas bonitas Ah se dice así Ah no suena tan chido ¿Cómo se dice libélula? Ah pues se dice turish O como Entonces pensábamos Y como que Turish Studios No sé No me encanta Porque se puede confundir Con Pirish Studios O sea Y de repente Voy Esta es la parte La mística De repente Voy al centro Y así Y llega un tío Que está viviendo en Tijuana Y pues ellos llegan Muy interesados Otra vez por la cultura Y dije Ah sí La gente está interesada Que no sé qué Y de repente Regreso y digo ¿Qué animal Hay Chido Que mueva? ¿No? Y entonces empiezas a pensar En el jaguar Y entonces empiezas a pensar En el jaguar En el esto Pero todos lo usan Balan Todos lo usan Entonces se me ocurre Un día Y digo También necesito Que el icono Sea un personaje Claro Una historia interesante Entonces de repente Se me ocurre Y digo Pues Maquette Studios No suena No suena ¿Habías un Maquette? ¿Habías visto un Maquette? Sí Mi abuelta me contaba Pero era un tema De que un día Me los comía Mi desayuno Me contó Ay me regalaron una vez Un Maquette O sea De niños O sea Toma un mago Era algo que me daba igual O sea Sinceramente O sea Era como Me comentó una vez Y ya Y de repente Dije Maquette Studios Y en ese punto Pues no lo relaciono ¿Bugleaste o no? Pues está cool Pero pues no sé Suena bien Y luego Llegué y dije Pero es que el Maquette Lo adorna Claro Y yo digitalmente Puedo hacer que ese adorno Haga algo Claro Porque no solo es el animal Ah le está el jaguar Y le pongo su cara Y ahí quedó ¿No? En cambio el Maquette Tiene joyas Tiene diamantes Y es una historia muy bonita Así es Y si lo comí No con nada Empezamos a ver Qué onda ¿No? Literal Yo soy mucho De que a lápiz y pluma A rayar libretas Hasta que se me ocurra algo ¿No? Entonces de repente Se me ocurre Veo los Maquettes Y todos parecían cucarachas Todos parecían abejas Todos parecían Entonces ¿Qué hago? ¿Cómo hago esas gemas? Esos Estas piedras preciosas Que Que embonen ¿No? Y en ese punto Yo ya estaba investigando Sobre audífonos Sobre computadoras Sobre cosas Y digo Martin Garrix Es de los que más me gusta Y de repente me topo Que uso unos audífonos Hexagonales ¿No? Es como ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? Me gusta Se le ve chido Y solo lo pensé un día Y hasta ahí Y de repente Estaba viendo videos De música electrónica En vez de que sean piedras Que sean hexágonos ¿No? Que sean los hexágonos El hexágono es muy versátil Puedo hacer muchas cosas con ellos Y aparte puedo hacer el cuerpo hexagonal Hago el cuerpo hexagonal Alargo el de abajo Y son dos hexágonos unidos Uno alargado Las patitas Las piedras O sea ¿Se me ocurre? Bueno Vamos a poner el pausa y el suspenso Para que nos estén escuchando en City Pack Ahorita que regresamos otra vez Que se me nos va Como agua el tiempo La verdad Así que nos están explicando Cómo se hizo Package Studio Así que cuando regresemos Vamos a continuar Esa construcción Y de construcción también De logo Así que Véngase Cerca de lo que tenemos Ahí en el monitor Si lo logran ver La cuestión del logotipo Digo Empezamos a indagar En cómo se podría hacer Qué figuras Qué formas Etcétera Etcétera Y de repente Llegamos a esto De hecho el logotipo original Dice Package Studios Como si fuese una firma Porque lo que queríamos Que era que veamos Que esa no está firma Dice Package Studios Y el Packagecito arriba Pero como queríamos Que el Package sea un personaje Lo empezamos a sacar De la tipografía Lo que yo quería Era que la gente Se aprenda Que eso es junto Cuando me ven en el Package El chiste es que digan Es Package Studios Y ya que yo Y ya que Empiezo a lograr eso Agarro El Package Y lo empiezo A mover A jugar A hacer cosas con él ¿No? Me fijas en las piedritas bonitas Y todo eso Animaciones Esto, lo otro Así es Entonces, por ejemplo Tenemos esta greca La utilizamos para el Package Festival pasado Que es una venta musical Espónica que hacemos anualmente ¿Cuál es tan muy padre Eso del festival? Gracias, gracias Igual es como Usamos la greca Porque llevó de nombre Package Festival Equinox Porque Lo hicimos En muy maya Lo hicimos en la época Del Equinoxia Entonces Esta greca Gira O sea La idea era Como que está el Package En el centro Que podríamos Simbolizar que es el sol Cuando está dentro De la pirámide Pero no queremos Que sea cuadrado Sino queremos Hacer algo ahí O sea Como que Todo es creatividad Sentarnos Pero realmente Este diseño de la greca Que ha funcionado muchísimo Y a toda la gente le gusta Se lo debo A mi modelador 3D Que se llama Adrián ¿No? Por ejemplo Él dijo Le dije Haz una greca No creo que sea cuadrada Entonces hizo como unos pilares Y de repente me dijo Mira Con los pilares hice esto Entonces esta animación gira Y se mueven los pilares O sea Como que O sea Toda esa creatividad De él se le echó De que vino Y que hizo O sea Que eso es algo muy importante En un proyecto La gente Proactiva ¿No? O sea Yo voy y le pido Al chavo que se encarga De ver a los DJs Porque no puedo hacer de todo ¿No? Se llama Alfonso Le digo Oye ¿Sabes qué? Me mandaron un mensaje 4 o 5 DJs Atiéndelos Y de repente Cuando él regresa Me dice Ah sí Ya los atendí Me dice Mira Tal DJ Va en serio Me platicó sobre su proyecto Tiene rolas muy buenas Se está moviendo mucho Tiene ganas de hacer las cosas Entonces Él es mi filtro Entonces por ejemplo Consejo a todos los DJs Que estén interesados Platiquen con él Él Ve los talentos Y me los trae ¿Qué ves? Y vale la pena Alfonso Alfonso De hecho También es DJ Y se llama Alonx Fuera de esto Maquetsch ¿Qué es lo que hace con los DJs? ¿Los apoya? ¿Les brinda su oportunidad Para crecer? Sí Lo que utilizamos como Maquetsch Studios Para el talento Es que Maquetsch Studios Es una plataforma Vamos a llamarle En la cual La cual brindamos Para todas las personas O todos los DJs Que estén interesados En realmente Hacer las cosas bien O sea Si hay un DJ Que le echa ganas Produce Busca eventos Se hizo su logo Como pudo Lo que sea Y lo que está buscando Ahora es foros Le damos la oportunidad Porque yo Fabio Llegué a buscar ese foro Y no lo encontraba Porque no había Entonces tú como DJ No encontraste esa posibilidad Ahora tú ofreces Así es Entonces cuando empezamos A hacer esto La idea era Yo no tuve Alguien que pedir el foro Y yo pensé E hice el foro Pero ahora le brindo La oportunidad A los que quieren Pero no solo es decir Si vengan todos El que quiere puede Hay quienes llegan Hace poquito Fuimos a la feria Del taco Y de repente Del tamal Del tamal Perdón Del taco La que viene Fuimos a la feria Del tamal Y de repente Estaba yo trabajando Checando cosas Y me llama Uno de los que trabajan Y me dice Oye te vino a ver a alguien Y yo así Un segundito Pum Pásalo Paso al área de trabajo Hola Me llamo tal persona Sinceramente Perdón Amigo no me acuerdo De tu nombre Son muchos ¿Es de la feria del tamal? Sí O sea Llegó un chavo Llegó un chavo Llegó un chavo Llegó un chavo Bien quemó Llegó un chavo Y me dijo así De que Oye Les mandé mensaje Por Instagram Y Alguien me contestó Y me pasó un número Y hablé con la persona Pero luego ya no me contestó Pero la verdad Me gustaría Participar con ustedes Me gustaría tocar En su escenario Me gusta mucho Lo que hacen Ese chavo Mandó mensajes Y de repente No nos encontró La verdad Me mandó un mensaje a mí Y se me transforma Con todos los mensajes Que me llegan al día Sí Porque tienes muchos pendientes Claro, no es que lo quiera Por eso tengo un filtro Él sí los atiende Pero de repente Llega y me dice Me gustaría trabajar con ustedes O sea Este chavo Nos siguió en redes Y vio que teníamos una feria Qué días Y qué horas Y el güey Salió de trabajar Y se fue a la feria A decir Me gustaría trabajar con ustedes ¿Te das cuenta que tienen un sueño Y que quieren cumplir ese sueño? Que tienen ganas de hacer las cosas Chavo Y que eso dijo Lo que estaba haciendo en el momento Eso ya Era un viernes Él se pudo haber ido con sus amigos Se pudo haber ido a ver Netflix Tomar con dos caguamitas Lo que quiera Pero de repente De repente Invertió ese día Que tal vez no estuvo con su familia Pero fue A buscar La oportunidad De cumplir su sueño Oye Es un tema muy interesante Porque además Mucha gente Está de acuerdo Dicen que El sendero O el camino De un emprendedor Triunfador O que Chambea mucho Es solitario muchas veces Porque como Tomando el ejemplo De este muchacho ¿Quién más te va a acompañar? Así es Tú tienes que meterle ganas Y si dices Ahí va a estar Maquete estudios A tal hora En tal lugar Y tengo que agarrar Tal camión Y esforzarme Y hacer eso Y llegar Es algo que nadie más Va a hacer por ti Y a lo mejor Nadie más va a estar contigo En ese momento Porque a veces pasa No sé si te pasó Que en el proceso Muchas veces Hay muchos aplaudidores Que te dicen Maa sí puedes No sé qué Pero nadie más Hasta que llegas Y triunfas Y llegas a ese clima Sabía que ibas a durar Y empiezan a salir Más y más Y dices Y dices Qué bueno Qué bueno que me acompañan ahorita Pero me quedo Con los que estuvieron Pimidos desde el principio Y sumo a lo que ya está O por ejemplo Entonces es el camino Y dices No, no, no lo vas a lograr Eso Y lo vas a Y cuando ya estás En el punto así Cúlmine Te dicen No, ya sabías Que sí lo ibas a poder Que no sé qué Que no sé cuándo También salen Sí, sí pasa mucho Pero Puedo decir que Sinceramente me rodeé De gente muy talentosa Y el círculo Desde que empezamos Marquez Se mantiene De hecho cuando empezamos Antes de empezar esto Como ya bien Éramos siete chavos Que queríamos producir música Y yo dije Vamos a juntarnos todos A producir Y aprendemos entre todos Y de repente Me enteré Que yo que tenía un año Sabía más que algunos Y de repente Yo terminé Dándome como Unas pequeñas clases No se hizo que sabía mucho Sino que De repente Le empecé a dar Unas pequeñas clases De lo que yo sabía Y luego había gente Que al día De la clase siguiente Vamos a llamar a clase Traía algo nuevo Que aprendió Y a él me enseñaba Compartían Y toda esa gente Que estuvo ahí Proactiva Fue la que hoy en día sigue Eso es lo bonito De trabajar en equipo Eso es lo bonito De decir Ah, es mi competencia Yo lo que yo sé Pues te fregaste Y así se llegan A muchos lugares Y se llegan más Solo yo creo que Que solo así Llegas a la lugar Que llegas Tanto Tanto creando contenido En la música En la vida En toda la vida Es que juntas Con personas Que estén hambrientas Porque si no tiene La necesidad Ni nada Y dice Ah, bueno Ayer lo vamos a dejar No es la necesidad Primaria Para salir Ah, también Es fundamental eso ¿No? De rodearte De personas Sabes que pasó Yo Tengo la gota Del push Pero Y tengo Una producción musical Que ya está a punto De salir Antes de que iniciara La producción musical Se leyeron de mí Me dijeron que no lo vas a lograr Incluso Ah, sí Si no puedes Déjalo Déjalo Púsalo como hobby Ah, si ves Si pasa un año Y no he logrado nada Déjalo, déjalo No es para ti Pero ese sueño está en ti Ese sueño no es de ellos Y yo Sabes Yo cuando te escucho hablar Yo digo Wow Porque estoy en otra etapa De ese sueño Que ya está A punto de finalizar Y cuando te escucho Digo Estoy en el camino correcto Si no te cuesta Si no lo sufres Si no lo sudas Si no lo lloras En algunas ocasiones Uff Y es Ese No puedes decir Que Que estás luchando Por tu sueño Sí Algo muy importante De esto Que siempre lo he tenido Muy presente Es que Aunque para mí Sea un negocio De alguna forma Porque necesito solventarlo Porque cuesta Muchísimo Y todo esto Si lo hiciera por dinero La neta Considero que no Lo hubiese logrado O sea No sé si yo ya logré Mi punto máximo Pero sí Ya logré Algo que Me propuse hace O sea Estoy haciendo algo Que iba a ser en 5 años Va a pasar ya De los principiantes Así es O sea Y el que lo hace por dinero No tiene las ganas De Hacer las cosas Sino de lucrar Vamos a hacer esta pausa nuevamente Ya sé que se paga Bueno Disculpen los padrinos Pero es necesario Así para que se queden picados Y sigan bien El podcast Así que vayamos a la pausa A ver a YMIS No solamente de rodearnos Con personas hambrientas Sino de lo que sigue ¿Verdad? Pero hambrientes de sueños Sí, hambrientes de sueños No de hambre De comer Aunque es secret pack Yo tengo hambre Yo digo Oye, bueno Te quiero hacer una pregunta Rácilamente ¿Alguna vez empezaste O cómo es lo que empezaste Lo que es esto De la música DJ De lo que es La electrónica Mezclaste alguna vez Algún tipo de música Una combia O reggaetón Sí, esto de Cuando yo encuentro El mundo de la música electrónica Que ya lo medio platicamos Un poquito A mí me gustó Eso O sea Esos DJs de música Electrónica Y yo empecé A intentar Hacer lo que ellos hacían Con una computadora Ahí nomás Como podía Encontré un programa Pirata O sea Cosas así Entonces a mí me empezó A apasionar La música electrónica ¿Ok? No tengo ni un solo problema Con los DJs Que les apasiona El multigénero O sea Hay gente Que la apasiona Así como a mí me apasiona La música electrónica O sea Lo que Lo que quiero llegar Con este punto Es que Yo dije Yo quiero ser un DJ De música electrónica Y voy a hacer posible Que la gente quiera escucharme Tocando música electrónica ¿No? Entonces yo nunca he tocado Otros géneros Porque Fue una decisión propia Decir Yo quiero hacer esto Y puedo hacer esto Entonces te lo arreglaste ¿No? Así es Yo sé tocar música electrónica En directo De hecho Cuando hicimos la primera edición Del Maquette Festival Estoy muy agradecido Con toda la gente que fue Eh Mucha, mucha gente De la que De la que estuvo En el evento Y lo que sea Realmente iba Y me escuchaba O sea Mucha gente Me fue a escuchar a mí Y no era porque Yo era el dueño De Maquette Studios Sino porque Ellos notaban Porque les gusta tu música Ellos notaban Que Tenía una planeación Había Movimientos de luces Había gente Que ya había Practicado con nosotros Doy un show ¿No? Entonces querían ir a ver el show Siempre habían visto Pedacitos Lo que sea Pero ya querían ir a ver Ese ensamble del show Completo de una hora Entonces Mucha gente de la que fue O sea Me bajé Y Se siente cuando te dicen Ah, estuvo chido O cuando Güey, la neta Esta parte del evento Oye, cuando pusieron Digo, yo no lo veo Porque cuando eres el DJ Yo solo veo botones Y muchas cabecitas ¿No? Pero Pero ellos Ellos están llevando esta imagen ¿No? Que era lo que yo quería O sea, de repente O sea, de repente Ellos me decían Güey, cuando tocaste tal rola Porque la conocían Porque como me siguen Saben que a veces la pongo Hay gente que va y Por ejemplo Ponía mucho antes una canción Que se llama Under Control Que es de mi DJ favorito Y de repente la ponía Y cuando volteaba a ver Ya había Ya sabía Quienes estaban así De que estaban esperando la rola ¿No? Y de repente La estaban cantando Esperaban Y de repente Escuchaba el Ah, la bestia O así cosas así ¿No? Que eso Te alimenta Yo quiero que toque El DJ Pero la quiero escuchar En el evento ¿No? ¿Y tú qué sientes Cuando ves la reacción De público Hacia tu música? Yo No, digo En mi caso personal No consumo Ningún tipo de estupefacidad Inconscientes Pero considero Por lo que he escuchado De personas que sí Y que también están En este rubro Que no hay nada Que les llene más Como esas reacciones O sea, como Estar tocando La adrenalina De que te puede salir mal También ¿Sabes? Un botonazo Que entres Que estás en ese momento Mezclando Y de repente ¿Qué sigue? Sí Nunca Bueno He corrido al corazón De que jamás me ha pasado De que se me ha apagado La mezcladora O que doy un botonazo Y así Pero Sí he estado Con amigos A los que les pasa Y yo les echo la mano Para arreglarlo Porque Es lo mismo que decía hace rato De Si no me creo No puedo ser Cuando ensayo Cuando practico Porque lo practico Y de repente Tardo un mes En hacerlo O más de un mes O sea ¿No es llegar Con tu lab A sentarla Y bajar En lo personal No Porque hago un show Hago un show Y de hecho Se ensaya Mucho tiempo antes Tengo a la gente De iluminación Y todo ¿Qué es un set? Yo por ejemplo Que no estoy muy involucrado Un set de música electrónica O un set De esto Es como Yo hago una carpeta Con todas las canciones Y hago un orden ¿No? ¿Una lista de reproducción? Hago como una lista Pero yo sé Yo estoy jugando Con la Con los sentimientos Vamos a llamarle ¿No? De repente El intro Tiene que ser algo impactante ¿No? Hago así como que Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Y de repente Una parte de la rola Y salgo Entonces en ese momento Ya soy el artista Y la gente Se enfoca en ti Oye Es una película De Zac Efra No sé si ya la viste Esa música Es una película Es real Es una parte Donde empieza A comentar Sobre los El nombre El pepe Ah De los pepe ¿Qué real fue esto? Si tiene una base Acertada A lo que es Porque Si es como que eso O sea Si Si tiene que ver Con el ritmo Cardiaco Y todas estas cosas Pero Puedo usar una de esa rola Y no causar nada Claro Porque si pongo una rola Luego pongo otra Que de repente Como que no iba Como que Causa esa disonancia Y pierdo el efecto Y pierdo a la gente Y se va Se me distrae Pero eso es lo que tengo que hacer Crear ese hacer Es Empiezo en un top Continuo Subo bajo Te traigo Pongo una rola Que de repente La gente canta Pero se sabe la letra Pero de repente No es la canción Porque hago una combinación Se llama Mashup Entonces Cantan la rola Pero no se sabe la canción O sea Cantan la letra Pero la canción Que está sonando No es la original Es otra Entonces de repente Causas esa emoción De que te sabe la rola Y la estás cantando Y de repente El drop es explosivo El drop es como la parte Chida El cobro O sea Eso es hacer un set O sea Los DJs más grandes del mundo Hacen un set Porque están entregando Un espectáculo Eso es lo que un DJ De música electrónica Hace a todos ¿No? Y quieres decir El diferenciador Entre un DJ Que va Digo Tiene su mérito Ir a unos Totalmente 15 años Y aguantar Esa cañón Esa cañón Tengo amigos Que tocan en fiestas Y saben Que canción Tiene que ir detrás De cuál Y saben que si La gente se empieza a aburrir Que pueden poner Que va Que sigue Ellos tienen Discos duros De rolas Y tienen que saber Donde está todo Es un mérito Que se llevan ellos Impresionante O sea Es un trabajo Muy cañón ¿Qué pasa? Fui a un evento No voy a decir Donde De música ¿Cuál es festival? ¡Chin! Perdón Dash Tocó en esa canción Y subieron buenos DJs Saludos al Dash Estaban pegando fuerte Estaban pegando fuerte Y sube un vato Pero los brothers Estaban pegados fuerte Así con la música electrónica De todo Lo estaban metiendo Y sube un brother No me acuerdo Cómo se llama No me voy a mencionar Su nombre tampoco ¿La palabra? No me acuerdo Su nombre Estaban Empezaron mezclar Y empezaron a meter Reggaetón Con un poco de mezcla Y todo eso Creo que la gente Ya estaba Como que Con la música electrónica Estaban metiendo Estaban rapeados Y ese brother Estaban metiendo música De reggaetón Y se molestaron Los del Vieron muchísima gente Es que Mira Para dar un ejemplo De qué es eso O qué tan grave Puede ser O qué tan importante Es Digo no es que esté malo No está mal No está mal No está mal para nada Pero O sea Llegas a un lugar Que estaba tocando algo antes Y metes algo De una forma errónea Tú cambiaste La sintonía De la gente Es lo mismo Que de repente bajas Y ves un vaso De horchata Y dices Me voy a echar Le das un trago A la horchata Y a la leche Que feo Es como que Tal vez te gusta la leche Y te gusta la horchata Pero tu mente Pero tu mente quería Horchata Le das otra cosa Y enseguida la escupes Aunque no estaba mal Es eso Es exactamente eso Pero sabes qué pasó Te lo voy a contar Se subió a ese brother Me estaba mezclando Como ni 5 Ni 10 minutos Duró ese brother Allá Creo que eran de 45 minutos Este Por cada persona Y le lanzan un hielazo Le dieron en la oreja No, no, no Le dieron en la oreja Y Nos bajaron el fiel Cámbienlo No, por seguridad No nos gusta Y entra Dash Ah Ese va a ser el artista Entonces Podemos resumir Que ustedes No dan un show Dan una experiencia Una experiencia Intentamos entregar Un espectáculo Intentamos que los DJs Que vayan Sean el artista La gente De hecho Eso ha pasado mucho Que nos preguntan De repente Estamos en ferias Familiares Y es como ¿Qué escuchas a una feria? Pues de todo Pero nosotros Estamos poniendo Un escenario De música electrónica ¿No? Sí O sea Cuando tú Te acercas Y ves Ah Ese es el escenario Ya sé que va a Nosotros hicimos Un estudio de mercado Y a los DJs que van Les pedimos algo específico Van a tocar electrónica No me vayan a tocar Reggaeton Otras cosas Pero ciertos géneros Porque hay géneros ¿No? Cierto ¿Por qué? Porque aunque sea electrónica Hay lugares para todo Es familiar ¿Qué queremos? El cabeceo Así que estás caminando Que de repente Estás sentado Estás con el pie ¿No? Platicando Y de repente Estás bailando Y darte cuenta Para ese tipo de cosas Le metes a Hay diferentes tipos de música De todo Que metes en los eventos Hay de todo Hay de todo Es grandísimo Pero bueno Si yo llego Y toco Cytrance En una feria Es como que La gente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya lo sabes Pero si voy Y toco como que House Y de repente Le voy subiendo A que de repente Ya estamos en Latin House O sea Vas moviendo a la gente Y era lo mismo del set O sea No solo es decir Pongo canciones Es decir Pongo cada canción Y después de cada cambio Estoy causando algo diferente Me van a matar Los de Si que va Podcast Porque No, no solo ellos Yo también Y también Fabián Así que Nos quieres mandar Al corte comercial Purush Bueno mis queridos Amigos de Si que va Si que va Podcast No se pierdan Este último blog Que va a ser Con Fabián En MAKETCHE Estudios Así que Pues vamos a darle Alguna pregunta Que le tenga que hacer A Fabián Ah Fabián Yo tengo una A ver Lanzala Lanzala Tú que visualizas Y que esperas De MAKETCHE Estudios De aquí A 10 años Como te ves Que logros Esperas tú Ya haber llegado A ese momento Ok Desde que empezamos Digo Aunque yo Sea como Lo que le llaman Un CEO Hoy en día Las empresas Director ejecutivo Como se le quiera llamar Desde que empezamos Que teníamos Le digo Cuatro luces Y una mezcladora Y una computadora Siempre me puse planes A corto plazo Mediano plazo Y largo plazo ¿No? Hoy en día puedo decir Que gracias A toda la gente Que trabaja conmigo Gracias a A las ganas Que le echan Y todo esto Y como a La buena dirección Que he intentado Darle a esto Puedo decir Que estoy cumpliendo Las de mediano plazo Que debería yo estar cumpliendo En 2, 3 años adelante ¿No? Aguado Entonces estoy un poquito Adelantado En mi cuestión De planes Sin embargo Mis planes A largo plazo Son muy Pero muy exigentes O sea Tengo puesto Los ojos En cosas De talla Primero Nacional Y luego internacional O sea Estamos hablando De que El festival Que es MAKETCH Festival Que se hace Una vez cada año Queremos hacerlo De manera masiva De que sea un evento Que se espere En el estado Por toda la gente Que ame la música electrónica Porque también Hay adultos mayores Que la consumen Pero O sea Queremos que sea Un evento De talla Pues estatal Y de repente Empieza A sacarlo de Mérida Y llevarlo A todo México Y si nos gustaría mucho Traerles Un poco Llevarles Más bien Un poco De lo que es esto Que impactamos Un poquito La cultura Tenemos planes Donde tenemos Como que Nombres específicos De cosas Donde vas a poder leer Como historias Sobre de repente Nosotros Solo nosotros Comenzamos el Popolú ¿No? De repente Leyen cosas Cosas que de repente Hay gente que De otros estados Que viene a consumirlo aquí Pero se los queremos Llevar también Para luego traerlos Para acá ¿No? O sea Queremos hacer Varios eventos Queremos hacer Varias cosas Y si me preguntas Donde me gustaría Estar en 10 años Es haciendo Los festivales grandes Estar trabajando Con talento No solo de México Estar trayendo talento De otros lados Porque si yo traigo Un DJ Del top mundial Que es De Bélgica Todos los DJs Se tocaron con él Tienen en su historial Que han tocado En un evento En el mismo escenario Que estuvo él Así se crece O sea Uno como DJ Tiene que ser Su propia Tarjeta de presentación Porque no hay Una escuela Que te vale Que eres bueno Eres bueno Si lo sabes hacer ¿No? Y no solo es ir y tocar También producir También hacer También moverse De repente El DJ Es su propio manager Su productor Su recomendante O sea Eres todo en uno Y se puede Se puede ser todo en uno Pero de repente Hago el MAKETCH Festival Del año pasado Y No crean que siempre estoy Porque soy yo Se hacen votaciones O sea Se hace una junta Se proponen 4 o 5 DJs De MAKETCH Somos como 10 Y se hacen votaciones En redes Y el que más movimientos Tenga Nosotros nos exigimos Los que tengan más movimientos De repente hacemos encuestas Y la gente pide Y al que pide va Ahora Si yo he estado participando Porque la gente que me sigue Me está pidiendo Entonces eso es una gran respuesta Hacia mi Y eso me hace que yo No deje de estar Te motiva Yo fui el primero de MAKETCH Que agarró su celular Y se grabó Hola como están Que no se que O sea Ellos decían Lo voy a intentar Y de repente me mandaban Mensajes en las noches Oye te puedo mandar algo Que cosa Y era su video de ellos Hablando Neta O sea de que Como lo hago Y así de que Pues yo como te digo Yo también lo hago Es un DJ que te piden consejos Si Si pero Yo siempre les contesto Esto De la manera Más humana posible Porque yo les podría decir Lo mismo que le dicen todos No Tu puedes Hazlo Esto de Mete aquí algo Pero yo también pido consejos Entonces les digo Mira Desde mi punto de vista Que es totalmente Ignorable Yo haría esto Yo pondría esto Podrías hacer estas cosas Desde mi punto de vista Desde lo que a mi me ha funcionado No voy a aconsejar a alguien Algo que yo nunca he hecho A menos de que yo diga Te aconsejo esto Porque es lo que yo estoy aprendiendo Hoy en día Y lo estoy ejecutando Y me está funcionando O voy a ver como me va Por ejemplo Me voy a ir así como que A otro Otro punto Dirán O sea así De que Que tiene que ver Pero una persona De la que me inspiro mucho Es Elon Elon Musk O sea Yo me inspiro De él como empresario De que dice No tengo esto Lo creo Es correcto No No tenía un foro para tocar Me lo estoy haciendo ¿No? Y de repente La gente interesada Adelante ¿Tienes talento? Ven y demuéstralo Se te da lo que se necesita Te damos fotografía Te damos video Te grabamos Te damos el espacio Te damos el spot Te estamos moviendo Así como mi logo De Magethe Studios Sale junto a la joca Sale también en el flyer De ellos Que un flyer Pues de una manera Profesional hablando Y sale a los flyers De que estuvo con la joca Eso es de que era Su historial De lo que hablábamos O sea Si yo de repente En el Magethe Festival Aquí es donde Me desvío un poquito Yo toqué Y aunque Doco Y Giz Son conocidos míos Se puede decir que De alguna forma Amigos Lo que sea Yo no le iba a decir A él Por pena Oye Me tengo un evento Y de repente Busqué un evento Ellos Aceptaron la invitación De estar ahí Pero ellos también Me dieron a mí Y a los demás Que estuvimos con ellos La oportunidad de decir Estuve en este evento Con él Doco Doco está certificado En Instagram Es figura pública Es red social De Mérida y de México ¿No? Él ha ganado premios En la corona O sea Él ha sido una persona Muy importante De los más famosos Que puedo decir Que conozco Con los que me llevo Y Me di el spot Y de repente Ellos te hablan Porque te ven O sea Te ven ahí Echándole ganas Ven que Quieren hacer las cosas Ven que Ahí están viendo Que de repente Que pueden hacer negocio Conmigo Porque estoy muy enfocado Estoy haciendo cosas nuevas Vamos a hacer eventos Vamos a hacer esto Vamos a hacer otro Pero eso solo se gana Con esfuerzo Cambiándolo rudamente Entonces A lo que preguntabas Pues sí Esto de Sí me Sí me han pedido consejos Pero Nunca les aconsejo algo Que yo no haría Oye Ahorita ¿Tú crees que Se puede hacer esto De los eventos Masivos Públicos? ¿Cómo ves? Es casi oficial Que estamos empezando La endemia Que es El final De la pandemia Que sufrimos Por lo del coronavirus Que Que considero Que fue algo muy necesario Tanto Para cuidarnos Como para Para aprender Darnos una pausa A nuestra vida Y también Y también darnos Un golpe De realidad En donde Los que tenían cosas Que querían que Siempre sea funcionar Se los fueron para abajo Y es O te adaptas O te rindes O te mueras O sea así de fácil Sí desaparecieron muchas cosas Se adaptaron a otras Entonces hablando De los eventos El primer evento De música electrónica Masivo Que después de la pandemia Se hizo hace un año En Creo que En Corea Japón Algo así O sea Los que Los que estuvieron primero Con los Los que estuvieron Primero Con lo del COVID Pero se adaptaron Se adaptaron Y esto es un negocio Y se hace Entonces Todo esto Estamos hablando De que Ya va a regresar Ya está regresando Ya se hizo el Pan Norte Ya se hizo el EDC Y estamos regresando Ahora Quiero Marcar un poco Y dejar en claro Que yo no estoy Al nivel de ellos Ni estoy cerca De estarlo Me estoy esforzando Por lograrlo Claro Eso es lo importante Pero por ejemplo Si yo hago un evento Y hago un aforo Yo Conscientemente Sé que no voy a pasar Las 500 personas Un evento masivo Se cuenta a partir De 500 personas 504 Más producción Es más Ya lo van a sacar Pero ya lo vamos a dar Entonces Estamos hablando De que A mi a nivel personal Me afecta todavía Porque tal vez La gente aún no se arriesga Si es correcto Pero estoy consciente De que Mediados de año Yo le apuesto A que mediados de año Ya tenemos listón verde Para Para hacer nuevas cosas Para meter el tour El Maquette Festival Lo queremos hacer En octubre Noviembre Más o menos Y queremos Esto de Hacerlo híbrido Queremos hacer Uno físico Y uno virtual Como el del año pasado Y esa es la La cuestión Eso es lo que queremos Lo que estamos apostando A hacer Y pues esas son Las metas que tenemos Ahorita Cumplir estas Los eventos Que nos potencialicen A que en 10 años Hagamos un evento Totalmente masivo Bueno pues Vamos a ir cerrando ¿Cuáles son tus redes sociales? Como empresa Estamos como Maquette Studios En todas las redes sociales Nos pueden encontrar así Maquette se escribe ¿En TikTok? Con K Casi Casi estamos en TikTok Estamos pensando mucho Por el tema De los derechos de autor Ah si Pero Todas las demás redes Nos pueden encontrar Y Personalmente Me pueden encontrar Como Fabirux F-A-B-I-R-U-X-S Creo que no me comió Una letra Si no Más o menos por ahí En algún lado De la pantalla Va a aparecer Oh perfecto Entonces Me pueden encontrar A mi personalmente así Y como equipo de trabajo Nos pueden encontrar Como Maquette Studios Ahí nos encuentran a todos O sea Intentamos siempre Dar un contenido De la mayor calidad Que podemos Para que Le demos a la gente El motivo Del cual seguirnos Si alguien quisiera Contratar a Maquette Studios ¿A qué número Te podrían llamar? Podrían contactarse El 99-94-33-53-92 Y ahí se les dirige Al departamento A ver que estén interesados El departamento de quejas Casi casi Y si algún DJ Como practicado Quiere contactarte Buscarte O para mostrarte Su material No sé Quiere participar En el Maquette Festival ¿Dónde va? ¿Con quién va? Puedes escribir Al mismo número Pero también Estamos muy pendientes Del Instagram Tengo personas Que se dedican A la red social Entonces están ahí Y están pendientes Siempre de quien escribe De la gente Ahí tenemos Puestos números De contacto Correos Estamos al pendiente Normalmente Pero igual Lo pueden hacer Al mismo número O sea El número no es privado Pueden entrar Pero está bien Que sea por Instagram Sí Es que Instagram es un gran acercamiento Sí Sí, Fabián Ya nos dices Tus redes sociales Pues fue un gusto Poder estar aquí En Maquette Studios Y sobre todo Poderte No solamente Tener una entrevista Sino ver También Compartir ese sueño Que tú tienes El día de hoy Que fue un privilegio El tenerte aquí Fabián Algo que le quieras decir Al público De Secret Pack Sí Sí Les quiero decir Que Tenemos que romper La barrera De solo ver A la gente Y realmente Hay la forma De apoyar Si nos damos cuenta De que la gente Le echa ganas Le quiere meter Cada vez Más Producción Y lo que sea La mejor forma De apoyar Es Siguiendo el contenido Haciendo cosas Que son totalmente Gratuitas Como seguir las redes Como apoyar Porque eso A nosotros como talento A nosotros como artistas Vamos a llamarle Nos llena Y nos paga Más que Que dinero Entonces Ayuda muchísimo Que estén pendientes Que reaccionen A las historias Que pregunten Que pierdan la pena Al final de cuentas Nosotros Creo que nadie dice esto Pero nosotros Estamos esperando Que ustedes como público Hablen con nosotros Los pregunten Y eso es para Ustedes como Siguipack Nosotros como Pakech Nosotros como artistas Yo creo que todos Los que suben contenido Hablando Creando Se pasan horas Días Mesas Haciendo cosas Queremos Y nos llenamos muchísimo Con un Que chido Un like Un me suscribo Un oye la neta me gustó Oye Sabes que Me gustó mucho Pero mira esto Dar consejos También es chido Digo A la gente Le podría yo decir Que Que no saben El valor tan grande Que tenemos Que es que ustedes Reaccionen Que entren A las páginas Que nos llegan Todo eso Como artistas Nos paga a todos Muchísimo Y nos inspiran A hacer mejores cosas Y más cosas Eso es lo que yo les podría decir Tal vez Y pues Más que eso Yo creo que Si tienen un sueño Comprano Es correcto Pues perseguir el sueño Y amigos de Siguipack Pues Les esperen Este podcast Muy pronto Y pues no se lo pierdan Aunque Más días Lo tal Debe estar viendo Dale Un gusto Amigos Suscríbanse Por favor Suscríbanse Yo apareo Ya me serví Suscríbanse Es gratis Denle like Compártalo Ya se puede compartir Link en Instagram Eso es todo Así es amigos Estén dependiendo En este Increíble podcast Cuídense mucho Y nos vemos Chao Chao